...episodios de esta naturaleza en la ciudad de Madrid, lo que hacen es un daño muy importante al arbolado viario y de parques. Este tipo de situaciones lo que acaban haciendo es que el escalón excesivo prolongado, junto con las fuertes lluvias, provocan un estrés hídrico. Hay descompensaciones en el arbolado y, evidentemente, eso tiene una relación muy significativa con los problemas de mantenimiento que podemos llegar a tener a corto y medio plazo en la ciudad de Madrid. Evidentemente, hay una relación que, en ese sentido, no me canso de comentar y comentar, que es que la reducción del número de jardineros, sobre todo en la época de verano, por vacaciones y por la reducción que hubo en su día por los contratos integrales, hacen que tengamos cerca de 500 operarios menos en la conservación de zonas verdes, con lo cual, evidentemente, esto es una situación que no hemos afrontado, pero deberíamos afrontar, igual que se afrontaron temas como en su momento de la limpieza en la ciudad de Madrid. Y en verano, precisamente, es una de las épocas que más cuidado necesita por parte del arbolado. También tuvimos que comentar, y hubo un comentario el otro día en la mesa del árbol, que se planteaba que no se estaba atendiendo a regar a los árboles maduros, los que tienen, mejor dicho, más de cinco años de edad, plantear que, si esa situación no se da, estamos haciendo un incumplimiento de contrato. Las empresas de mantenimiento tienen la obligación de regar los árboles con la frecuencia establecida. Deberían, en todo caso, si no son capaces de llegar con la situación que tienen, contratar más trabajadores, y ahí deberíamos, nosotros como ayuntamiento, ser garantes de que se cumplen los contratos en ese sentido. Y, sobre todo, tenemos que plantear también el mantenimiento, en especial, a los árboles que tenemos catalogados como árboles singulares. Entonces, en ese sentido, creemos que el arbolado es un problema que nos preocupa a todos y a todas, creemos que es un problema fundamental de esta ciudad, y nos da la sensación de que no estamos haciendo todo lo posible, sobre todo en épocas como verano, para ayudar a que nuestro arbolado esté en perfectas condiciones. Muchas gracias.